No habiendo observaciones, las senadoras y senadoras que estén de acuerdo con su aprobación, por favor sirvense levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de dos tercios, presidente. La Ley de Desarrollo Integral del Puerto Butch, aprobado en grande y detalle por la Cámara de Senadores, pretende promover inversiones, industria y comercio en Puerto Butch para fomentar la inversión nacional y extranjera, priorizar la utilización de los puertos en la zona e impulsar la suscripción de alianzas estratégicas entre empresas públicas y privadas para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los nuevos puertos. Se ha definido además la importancia de poder redireccionar la carga hacia Puerto Butch para hacer este proyecto viable y finalmente además esto contiene en sus definiciones la presencia estratégica de un parque industrial que una vez determinada la ubicación, por supuesto, y la elaboración del diseño del nuevo proyecto por la autoridad competente, se gestionará la provisión de los servicios básicos, se encomendarán los estudios necesarios para determinar la ubicación idónea al parque industrial en inmediaciones del puerto y se gestionará el financiamiento para el estudio de diseño técnico. Puerto Butch es una alternativa portuaria que permitirá a Bolivia transportar su carga hacia y desde aguas del Atlántico utilizando la hidrovía Paraguay-Paraná por sus condiciones de navegabilidad durante los 365 días del año. Es una alternativa para las exportaciones y creemos que es uno de los anuncios más importantes que realiza el presidente Evo en beneficio del departamento de Santa Cruz, en beneficio de los productores del país y fundamentalmente en beneficio de lo que buscamos todas y todos, el crecimiento económico de nuestra Bolivia. La ley tiene como objetivos promover inversiones que permitan el desarrollo de Puerto Butch y otros nuevos puertos en la provincia Germán-Buch para el comercio hacia y desde el Océano Atlántico, promover la utilización de los puertos de la provincia Germán-Buch para la exportación e importación de productos, generar las condiciones para aumentar la carga que será comercializada por los puertos de la provincia Germán-Buch, impulsar alianzas estratégicas en el marco de la normativa vigente entre empresas públicas y privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!